Bueno mi gente, vamos a empezar a la trabajación. Déjenme decirles que ya salió el sol, miren que ahorita rápido sale el sol. Ahí va el canecho, canecho. Ahorita vamos ya equipándonos para empezar a la trabajación mi gente. Así que andamos ayudándole al canecho, canecho. Miren que este sol está perro, pero yo me pongo mi gorro. Ay, y ya está mi licra se me zafa gente. Vamos a ver a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué te pasa chiquilla? ¿Qué te pasa? Y ahora lo supe de repente. Vamos a ver. Saludito a mi gente hermosa. Gracias por apoyarme. Los amo mucho. I love you. I love you forever. Los quiero. Esto está duro gente, porque aquí está algo seco. Miren al vecino. Uy, metí mi dedo. La hora fresca. Ya salió el sol. Es que este sol está caliente. Bueno mi gente, fuímonos. Ahí vamos con todos los poderes gente. Dijo meme que iba a venir a ayudarlos a trabajar, dijo. Vamos a ver si regresa. Así que, ahí estamos gente. Puse el teléfono a larga distancia. Pero vamos a ver si se logra grabar. No, yo creo que lo vamos a poner mejor aquí. Voy a mover el teléfono. Lo voy a mover gente. Porque me queda muy demasiado lejos. Muy lejos y no me van a escuchar. Allá es que por la sombra. Nos vamos a trasladar gente. Es que por el sol. Quiero mover el teléfono porque se nos va a cortar el video. Porque es mucho calor. Ahí está. Ahí está. Así que aquí vamos a ver gente. Ay que rico está aquí. Bueno gente. Ahora sí. Suelta la DJ. Acá verdad. Ahí está marcado ya. ¿De aquí para allá? Sí. ¿Este para allá o para acá? Ajá, para allá también. ¿Donde sea? Sí, donde sea ya. Donde le puede dar más bien usted. Donde yo le pueda. Sí. Ahí voy gente. Uy. Está blandito. No está tan duro. Ah, como pensaba no. Vamos echándole la mano al canecho. Eso. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Hay baba. Hay baba. Hay baba. Vamos a ver con el chuzo. Vieron que rico está este vaporcito. Rica. Ahí lo vamos girando en esa parte. Ahí onda solamente. Así como traigo allá. Y hay raíces. Sí. Ojalá monte que aquí es para el... Es como hay el tubo delgadito ahí. Sí, va. Y aquí va el tubo más grueso. Necesito. Ahí vamos a tirar la tierra al otro lado. ¿Para acá? Sí. Como aquí vamos a llegar a esa parte de ahí. Para llegar. Porque no se lo pasa un montón ahí. Ya no va a poder trabajar. Bueno, no va a poder trabajar lo que es malo. Ahora pasó, pero él dijo que sentía rendido. O sea, fue a descansar. Está bien. El mozo de la ceci. Abajo está bien blandito. Allí está húmedo. Sí. Es este barro. Ahí está. Ahí va. Ahí va. ¿A ese lado? Sí, a ese lado. Ajá, porque aquí como va a ir el otro zanjo, va a ser aterrado el otro. Ya no va a poder trabajar. Comió como acá afuera acá, por ahora. Jajaja, andándolo. Más chulo, digamos. Ah, que bien raíces. Después la voy a cortar con el... Con el telón. Salva. Me voy a ayudar aquí a escalar. Como tan mosa. Hola. Hola. Hola, sobrina. Hola. ¿Qué tal, sobrino? Por el lado. Aquí estamos, en la sombra. Sombreando. Sombreando. Ufa, la gente. Esto está rico. Sí. Oye, qué rico. Sabor. Tengo una mano. Tengo una mano. Acá va. Acá va. Sí, huele. Mide. Huele. vamos a cortar juela pateamos alguna cuestión de perro lo siente la roma mire gente este solo está este solo está rico uy cuidado está perro está perro vamos chito allá está libancito en la sombra esto está perro pero hay que darle hay que volarle hay que darle está rica vaya gracias hay poca aquí abajo si la pongo arriba se mueve en la mesa le pongo acá le pongo arriba la pongo arriba hola mi gente hola mi gente ahora me está ayudando a ver con a mi aquí ya ves que fuimos a echarle la cañería cerca de la carretera para abajo y le echamos bueno le echaron agua potable a la suera vergona yo voy a ir el canechito a echarle la mano y mire es una mujer que trabaja a la par de un hombre y tiene la fuerza de trabajo como un hombre ahí estamos mi gente con permiso ahí estamos mi gente 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 está rico el sol el sol es lo peor gracias a Dios que fue a la izquierda si fuera a la derecha no pudiera ajá pero como está la derecha es la que tiene más fuerza miren gente eso de de peochar no me preocupa porque yo eso lo he hecho siempre pero el sol es lo peor gente hay un sol criminal miren el sol de la mañana y el sol de la tarde es perro pero miren ya lo que le hice miren miren ya no tiene la barra él para acá le voy haciendo yo miren ahí voy yo se ve pachito falta todo hasta allá hasta el cerco no falta gente pero el sol es el que el que desespera pero aquí está bien fresco el sol desespera gente porque hay un es que miren el sol de la mañana que tipo ocho y medio ocho cuarenta hasta como a las once de soles perro y ya el de la tarde de la una en adelante ay dios mío caliente también desespera pero yo le dije al vecino más que él anda golpeado su manita yo le dije a él ay no se preocupe porque desde ayer quería volarle él en la tarde y yo le dije no le haga don Nelson yo le voy a echar la mano porque para eso somos los amigos pero en todo momento él me ayuda a mí y yo tengo que ayudarle a él verdad nos ayudamos uno a otro y no porque sea algo mío ni nada de eso pero este somos amigos muy buenos amigos simplemente amigos y nada más pero quien sabe en realidad lo que sucede me gusta esta canción y ustedes la toman a más si cada quien llegando a la noche finge un adiós cuánto daría por gritarles nuestro amor gritarles que al cerrar la puerta nos amamos cinco me encanta esa canción uy hoy me anda ahogando esta camisa no piensen mal solo que me gusta esa canción gente nada más bueno la plática está buena con ustedes yo quisiera quedarme aquí a platicar con ustedes pero tengo que ir a trabajar son como unos cinco metros que faltan y el canecho anda molestado su mano porque se cayó y se golpeó su pobre mano así que me dijo que no iba a venir a echar la mano tal vez bien así que voy a trabajar miren como anda el cuico de su mano miren la mano izquierda se golpeó el pobre canecho el mero codo se abrió gente mira que hinchado gracias a dios que no se quebró su mano solo llevo la mano hasta aquí no es como la otra que ya está aquí no es que fue somatón miren gente abierto esta parte de aquí abierto esta parte abierto miren que feo porque como él pegó con el filo donde va la llave la puerta donde le echa pasadora una puerta un cajoncito que lleva ahí fue donde usted dio yo vi cuando usted se iba a caer usted metió la mano que le agarró y pegó abajo con el hierro y se lo corta es que el gran somatón miren yo cuando entraba a ese baño yo iba agarrándome papito porque yo y al niño el niño me decía mami que era el baño yo le iba a ir despacito quítatela despacito como que fuera espejo ese baño está recién hecho por eso que está demasiado liso de una cerámica lisa de una deja que ocupan en los baños para bañar una que es bien borroñosa de esa habían ocupado ahí claro si pero no es lisa si yo cuando me paraba me agarraba las paredes si no yo también ese día que iba ayer iba con la ligera iba en las urgencias allá te voy San Pedro me voy pero me levanté y mi cuñado bien afligido porque yo le dije alguien se cayó pero yo logré ver que era su calzoneta Don Nelson es que yo tenía un miedo y mire cada uno que entraba al baño le dice a mi hermana agarrate de la pared porque está liso yo ya en la mañana yo ya en la mañana que no es por somatón que se pegó y como ahí había como mire como lo también porque todos los niños entraban descalzos volvían a salir y cuando despertó asustado usted que se había dado su porra quiero ver ahí canecho quiero ver ahí allí no allí no aquí ve mire gente aquí aquí empezaron los golpes no voltee aquí mire no sé si se lo ven ustedes aquí tiene un chollón y aquí tiene otro chollón no no se ve porque hay las sombras pero si fue tamalas ajá ahí está mire ahí se ven mire gente dos porrazos antes de llegar al mero al mero en este boleto si el mero la heridita es como como que hacía la heridita si pero que como es el mero codo por es que a usted le dolió tanto por eso yo cuando yo estaba comiendo pan no pues mire hasta aquí me llegaba tenía pero ni ahí cuando me amarré esto me costó para amarrarme y mira ahí anda ahí anda vendado si yo siento que este sol le puede hacer daño no pero un rato vamos a darle tenemos que terminar eso ahorita vamos a darle golpes que dios no nadie se los quita y eso es cierto ahí está el vecino con unos humanos y ahí voy yo también ahorita es que ya queremos tener el agua aquí adentro cabal mire gente que bendito bendito dios que los dueños de este terreno van a echar el agua a don Nelson gracias a dios ya no va a tener que andar con esa pichinga en el lomo el pobre don Nelson porque fíjense gente que no estaban vendiendo derechos de agua como yo les conté la vez pasada se acuerdan que yo les conté que de milagro de dios a mi me vendieron pero me dijeron en la ahí en la la directiva que estaban este haciendo un pozo que iban a hacer un pozo para que tener más acceso a agua cuando ya hicieran ese pozo iban a empezar a vender los derechos que la gente quisiera y es cierto yo creo que hicieron el pozo porque han vendido uno dos tres como cinco derechos entonces significa que quizás ya hicieron el pozo ya hicieron el pozo del proyecto entonces van a echar el agua bastante gente verdad así que mi gente gracias a dios que don Nelson va a ser beneficiado porque los dueños de este terrenito echaron la luz primeramente y ahora van con el agüita gracias a dios así que ya no va a andar el pobre don Nelson con las pichingas de acá para acá y aquí para allá porque así andaba el pobre a lavar allá donde me iba a bañarse a traer agua porque no tenía su agüita aquí verdad y ahí si pega el sol se le va a sacar la ropa rapidito de ahí la puede poner mire ese palo que está ahí de arriba hasta allá aquel palo ahí estamos bueno yo mucha plática y nada que trabajo ahí le voy papá ahí le voy no no ahí estamos que voy le digo a Canecho que si no trabajo no voy a ganar gente mucha plática y menos trabajo así que ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí estamos gente no doles con tocho con toño polla pero que montón de raíces hay aquí papá como ahí está el palo de ese palo de igual de igual son blanditas las raíces son tan duras ya no va a ir el domingo el primero se va oh que huele a pupú mucho está bien huele a popo de chucho de chucho de chucho a cocharde si no se me abre la sandía la sandía la sandía la sandía la sandía s rica descanse está rico está rico este clima este verbo de raíces este solo está recorrente vamos a ir por pausa vamos a ir por pausa vamos a ir por pausa te sola está peor mira demasiado caliente anda tomando agua que han hecho es que este sol está mucho nos pusimos a platicar y se nos fue el tiempo me hizo como dos metros pero me falta que pueda hacerle hondo miren que bonito aquí aquí se está fresquito fresquito dos tres cuatro palos de coco se le pegaron al vecino cuatro y ahorita que va a tener agüita ya la va a poder regar porque pobrecito miren sembró loco a ti no se le pegó vea no le pegó al pobre porque demasiado caliente bien pero este si vea ya lo vine a arruinar yo dios mío se veía seco vea este si se le pegó este coquito también él hace esto miren gente le viene a echar la basurita es abono y cabal aquí tiene el vecino sus palitos de coco es que ese sol está perra ufa marufa demasiado caliente gente mucho nos pusimos a platicar después de la comida y no nos ha abundado el trabajo pero ya ole pedacito falta ya porque aquí el dueño del terreno lo ha mandado a hacer el trabajo solo él va a hacer su su escarbe aquí verdad en su en su terreno tantos pujidos que está sacando vecino ahí está trabajando pobrecito andaría en golpeo de su mano que si estaba licito está rico pujación los agarrados cuidado con las raíces no con una mano no va a poder ahí miren es que si huele a pupú de perro yo creo que nos paramos por ahí vamos a darle chele que voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso que voy a hacer ya muy angosto lo voy haciendo va está bien ahí hay dos caños en la casa ahí se los trae lo ocupa aquí porque aquí lo va a ocupar todavía cuando lleguen aquí como uno lo ocupa para hacer los ensambles para hacer chorros rico mi gente que pasó el sol el sol está rico que pasó es que esta raíz esta piedra es peligrosa que muñecote me rebotó me rebotó una perra en la chimpenilla y ¡Suscríbete! 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 Ya poco nos falta. Ahí estamos, gente. Ahí estamos. ¡Ahí va! Es que la regamos. Mucho platicamos después de comer, gente, y se nos calentó el sol. ¡Ay, la regamos! bueno mi gente aquí continuamos en la trabajación como les comenté el vecino se golpeó su codo y por ahí está en una maquita porque como por el sol que está muy fuerte se le está calentando la mano y se siente un poco mariachi así que ahí está la descansación aquí está una señora piedrita meternos la barra si meternos la barra porque está bien ahí ve ya casi se acaba este volado señores casi casi este solo está rico está bien está bien no pero vamos a ver ahí va ahí va juela mira plajosa estaba bien metidota pero va con todo y todo esto está serio señores lo serio es el sol no nos aflige la trabajada sino que el sol el que está caliente más gente que el vecino esté musicado y yo creo que youtube no me va a aceptar con esa bulla así que me voy a mover un tantito gente porque el vecino se puso su rolón ahí ufale y así no los acepta youtube verdad casi 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 se acaba el trabajito mira pero con ese musicón no se puede señores no se puede chile así que nos vamos a esperar un momento como aquí va a ir este como se llama a un lado pequeño mire gente esta es la piedra que estaba aquí miren pero aquí no hay tanta piedra como en mi terrenito en mi terrenito sí que fue cabal aquí como está bien angostito aquí a ver con qué la vas a atar ve no me puede dale un poquito de ancho porque como allí yo iba escorbando no pero si lo trae él allá angostito como dice que aquí va a ir este como se llama caño delgado el grueso va a venir allá pero mira las raíces que le han salido aquel allá por bajo que ya le va a pasar bien pienso que le han salido que le han salido que le han salido Casi, casi gente Casi, casi se acaba el chunche El chunche Ay Me voy a sentar un ratito Uf, Ale Es que Y con la música no se puede jugar No se puede Mi gente hermosa Esto está perro, señores Pero miren, desde ahí viene la línea De la casa de Canecho Pero miren, este está más perro Más yuca porque Ya van a ver, ya les voy a enseñar Miren aquí Está serio por este con acá Este ve Pero este Lo va haciendo otro cipote Aquí no lo va haciendo Canecho Miren Miren Vaya Este sí, miren Aquí este pedazo está igual que mi terreno Mira Aquí sí está perro Porque aquí para aterrar Va a estar bien serio De allá van a jalar el agua Miren gente, por allá Miren Esto sí está Un pedrajar que han sacado aquí Aquí donde anduvimos sembrando la milpa Con el primo huich Miren Aquí está más difícil Bueno gente Miren Esta raizota Es la que está Seria aquí Pero aquí no se hirió el cipote De pasar por bajo El caño Así como nosotros lo hiríamos Allá en el terreno Porque había unos Este Unos raizones Que ahí Ya no se podía escarbar No, que ahí lo que hicimos nosotros Fue Hiriarla y pasarle el caño Así de por bajo Para no cortar la raíz Eso fue lo que hicimos Bueno gente Hoy sí Misión cumplida Terminamos Gracias a Dios El trabajito Terminamos Miren aquí Como anda el vecino El ñeque El ñeque Miren como anda el ñeque Anda bien fregado Aquí se cayó gente En otra vez Le vamos a llevar unos tacos Para que cuando Entre al baño No se deslice Vamos a raspar la cerámica Le vamos a hacer rollito Para no caerlo Es que estaba Pero Miren gente La cerámica Que bien puesta Era de una brillosa Como que era espejo Hasta la cara Sí Y como estaba recién hecha Recién puesta Pero así son Así son los ladrillos Pobre caneta De ancho Yo me afligí gente Cuando dio el zapotazo Pero le llevé un trapo Rapidito Claro Hay chublones de sangre Pero bien gravedad Que todo salió No se quebró la cara También Miren para Porque yo no podía Me ponía la mano No me sostenía nada Viera que serio Gente Pero gracias a Dios Ya estuvo ahora Y gracias a Dios Miren que se hayan dado Con una mano Echándole Ya trabajamos Terminamos Ahí está Aquel metado Meme Miren por allá Por allá Hasta el mero Meme También lo echó La mano Gracias Meme Por venir Echar la mano Aquí con el Canecho Canecho Muchas gracias Que me echaron la mano Ahí estamos Porque miren Porque miren como ando yo Pero también Con una mano Estaba el pobre Pero ya misión cumplida Ahora solo falta Que le vayan a conectar Gracias a mi padre Que los dueños De ese terrenito Le van a echar el agua Al vecino Como el domingo O mañana Bueno Cuando termine el otro En una semana Pienso yo Que primero Dios ya va a tener Su agüita Solo va a tener Que comprar los caños De acá Ahí hay dos En el terreno Se los trae Y los demás Los compra Y a conectarlo Y primero Dios Ya va a tener su agüita Gracias a Dios Y a las personas Que le están echando la mano Que es la familia O sea mi familia Las hijas de mi prima Son las dueñas De este terrenito Y le han dado Permiso de vivir A don Nelson Y ellas van a echar La agüita Han echado luz Ahí está la casita De Canecho 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 Gracias a Dios Así que mi gente linda Les vamos a ir dejando Hasta acá este video Esperamos que les guste Que no se olvide De sonar la campanita Que le dan Clim, clim, clim Y ahí estamos Saluditos para toda Mi gente preciosa Los llevo aquí En mi pechuga Los amo Y nos vemos Hasta la próxima